Me desperté, pensando en ti Yo sé que tú también, bebé, piensas en mí Tú estás con él, y yo solo aquí Pero esta noche tú serás solo pa' mí Y si tú quieres, si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumba, una locura Y si tú quieres, si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumba, una locura Y nos olvidamos del mundo entero Porque yo quiero que nadie nos venga a molestar No importa lo que dirán, por una vez nada más No hay tanta química y no se puede evitar Besándonos lentamente, haciendo mil cosas indecentes Tú y yo sin él en tu mente, que no nos importe que piense, que diga la gente Y si somos un parte de mente, no importa lo que dirán Por una vez nada más No hay tanta química y no se puede evitar Y si tú quieres, si tú quieres, si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumba, una locura Y si tú quieres, si tú quieres, si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumba, una locura Esta noche tú y yo Y nos olvidamos del mundo entero Porque yo quiero que nadie nos venga a molestar No importa lo que dirán, por una vez nada más No hay tanta química y no se puede evitar Me desperté Pensando en ti Yo sé que tú también, bebé, piensas en mí Tú estás con él Y yo solo aquí Pero esta noche tú serás solo pa' mí Y si tú quieres, si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumba, una locura Y si tú quieres, si tú quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumba, una locura No vas por 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 rumba, una locura Gracias por ver el video.